La película es la reconstrucción de una fuga que ocurrió en la cárcel de Villa Devoto en el cual siete presos de los llamados comunes, o sea delincuentes de causas no políticas sino causas delincuenciales comunes, hacen un túnel para escaparse de la cárcel de Devoto y en su camino del túnel hacen un hallazgo siniestro debajo de la cárcel que los obliga a un pacto entre ellos y a contarle historias que vivieron allá. Esa historia se la cuenta de un periodista, ese periodista era mi amigo Ricardo Rajendorfer Ricardo Rajendorfer escribe la nota, yo tomé la nota y escribí el guión sobre la película. La filmamos y cerramos todo el círculo de contar la historia de lo que habían vivido estos hombres y de aquella promesa que hicieron debajo de la cárcel. No los muestro o trato, no mostrarlo como héroes, son tipos pesados, son delincuentes que en un momento dado, por una razón extrema, encuentran un momento de gallardía, de capacidad de solidaridad entre ellos y se termina transformando en una épica existencial en algún punto, pero sí ser pretencioso, sobre estas cosas que tenemos los seres humanos que en situaciones desesperadas podemos apelar a lo colectivo. O sea, yo creo que la película estuvo muy influenciada por los 90, porque fue una época que si bien viví intensamente, la padecí mucho en cuanto al clima cultural que se vivía como sociedad, donde el individualismo, para mí por lo menos era devastador. Y entonces, esta historia de estos seres violentos, en algún punto despreciables porque usan la violencia como arma de trabajo, en el medio de la peor circunstancia poder apelar al otro, mirar al otro ser humano que tienen al lado para llegar a un objetivo, que sea escaparse de una cárcel. Pero digamos, en algún lugar metafórico, para mí me representaba la construcción de algo colectivo para escapar de una cárcel, que era un poco lo que yo me sentía en algunos periodos de las décadas del 90. Yo creo que las cosas van en conjunto y estamos viviendo momentos, algunos que les puede gustar más, otros nos puede gustar. En mi caso me gustan los momentos que estamos viviendo porque todo está en debate, y todo está en cuestión. Entonces todo el mundo dice, ah, qué, lo de los conflictos, a mí me encanta el conflicto. Odio los consensos de los cementerios. Cada vez que escucho hablar de, ah, pero una época de más armonía y consenso, le digo, la verdad que en los 90 había un consenso bárbaro y yo me sentía muerto. ¿Por qué? Porque había un solo discurso, una sola posibilidad. El mundo era así. Se había acabado la historia, había hecho Fukuyama. Planeta era uno. O sea, digo, yo prefiero este. Donde en el marco de ciertas reglas discutamos. ¿Por qué tengo que aceptar todo lo que vos me decís? No, bueno, discutámoslo a ver si es verdad. En ese marco, para mí el cine, como cualquier otra actividad humana, se crece. La industria audiovisual es la segunda industria del planeta. No es un lugar donde se discuten pequeñas cosas, se discuten grandes números. Esos grandes números, tenés que estar muy unidos. Y en la unidad, en la diferencia, digamos, tenemos que estar claros que si queremos tener un lugar en el planeta audiovisual, tenemos que saber actuar con inteligencia, unidad y coordinación.